En general, en casos de asesinato, de violación, en los casos en que da mejores resultados es en los casos en que casi ha ido a un homicidio, pero si no, aún inclusive en los casos en que ha llegado a un asesinato se reúne a la familia de la víctima. Y en general, justamente, los buenos resultados se observan en los delitos importantes. Y si eso se utiliza para delitos menores, no da buenos resultados.